Sí, a Stratus lo han baneado del CD hoy. Está baneado 24 horas. ¿Eh? Stratus que lo han baneado 24 horas. ¿Y eso? Que sí, ¿no te acuerdas por lo de ayer? Ah, coño, eso sí. Pero mañana ya puedo jugar. Sí, claro. Nada, movidas, movidas que han tenido. Muchas movidas. Si nos contásemos, iríamos a la cárcel. Nos meten en la Tera Prisión. Es una prisión de teranodones. Por aquí, por aquí. Toda la gente en mi chat. Oye, chicos, el baneo de Stratus se acaba mañana, ¿no? ¿A que sí? Mañana, ¿no? A las 5 de la tarde, creo. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Estamos mirándolo de cárcel. Esto ya estará en EFA, ¿no? Supongo. Y Stratus vendrá a las 11, ¿no? Stratus hoy no va a venir. Stratus hoy se va a cenar y se va por ahí. Joder, Stratus. Cría, por lo menos, los bichos. Que los podamos usar. Pero es que no quiero que los uséis, hijo de puta. No, pero crías o algo. Yo qué sé. Habrá que usarlos en algún momento. A ver, mira. Si quieres poner a parear algo, ponlo a parear. Vale. Bueno, a ver. Ahora puedo entrar y ponernoslos a parear. No hay igual. Claro. ¿Habéis abierto directo ya? Yo sí. Yo no. Yo sí. Yo estoy trabajando desde las 8. En punto, joder. Bah, mentiroso. Eh, yo también, pero sin entrar en directo. Yo sí, hijo. Vale, pues yo dejo, chavales. Nos vemos ya mañana y pa. Mañana es así. Mañana o hoy a las 4. No, mañana o mañana. No cuentas conmigo. Ninguna hora. A ninguna hora. Ya va a follar. Ojalá, arc. Bueno. Lo va a intentar. Adiós. Adiós. Venga, hasta. Chao. Chao, arc. Eso ya ha sido un poco porzao ya, eh. Chao, arc. Sí. Conmigo. Chao.